En tan solo 100 días, ofrecimos infraestructura y servicios públicos de calidad. Rehabilitamos el sistema de agua potable en beneficio de 800 habitantes. En alcantarillado y drenaje, trabajamos en la construcción y rehabilitación en diversas calles. Estamos construyendo con concreto hidráulico la calle Benito Juárez en la colonia Morelos. En tan solo 100 días, ahora sí, hay más infraestructura y servicios públicos de calidad.